Desde 2003, el Rancho Las Nieves supervisa cada etapa del proceso de crecimiento de las vacas lecheras de varias ganaderías y productoras del norte de España. Actualmente, la instalación alberga a 7.600 animales, de entre 8 días y 23 meses de edad. Pues es igual que un chaval, cada fase de vida requiere unos cuidados diferentes, una alimentación diferente, un plan vacunal diferente, y durante esos 24 meses se va diferenciando esa etapa de vida más o menos de dos en dos meses. Se va cambiando la alimentación y los procesos vacunales, etc. El consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, ha visitado esta instalación y ha destacado la buena situación del sector vacuno. Es un sector que no nos produce ningún quebranto ni ningún quebradero de cabeza. Porque es un sector muy bien proporcionado, porque tiene, lo que decía antes, tienen unas dimensiones, las explotaciones adecuadas para competir, con unos precios muy duros que hay en el mercado. Y, por lo tanto, es un sector que producimos más de 80.000 toneladas de leche. Y es modesto, pero es un sector económico, ya digo, que está muy bien. Arguilé ha reivindicado la exportación de este modelo en instalación a otras variedades de ganado bovino.